¿Y ahora? ¿Quién va? ¿El Arquero? El Arquero patea fuerte al medio Si, patea fuerte al medio Entre los palos, es gol Armani se consagra Se consagra Armani Barroche ¡Doooo! ¡Aquí! ¡Aquí! Eliminado como dije en la predicción En agosto se te termina todo Te dije Cada vez te vas antes, ¿eh? ¡Aquí! ¡Aquí!